No lejos del estanque donde la protagonista de la película, Meli, se divertía lanzando piedras que rebotaban en el agua, los servicios de limpieza encontraron en el fondo del canal Saint-Martin una decena de cajas fuertes, una silla de ruedas e incluso una moto. Estos son solo algunos de los objetos que se encontraron las máquinas excavadoras que se afanan este mes sobre el lecho fangoso del canal parisino para rescatar 5.000 metros cúbicos de desechos en una operación de limpieza aplaudida por los vecinos. Es un desastre, hay montones de botellas, bicicletas, está bien que lo limpien cada 15 años para poder navegar mejor y además porque los objetos que se acumulan contaminan el agua. Mientras algunos trabajadores se concentran en los desperdicios, otros terminan de drenar el agua con bombas para que no se mezcle con el lodo tornándolo más líquido. Más tarde los materiales cruzarán el Sena en barcas hasta llegar a un basurero donde serán reciclados. Que a pesar de la abundante cantidad de objetos que han salido a la luz, las autoridades parisinas aseguran que las aguas no están especialmente contaminadas. Con esta operación, el canal, frecuente plató cinematográfico, hace piel nueva para que las piedras de Amelie puedan seguir rebotando en el estanque.